El coro de Cámara de Matanzas interpreta obras de diferentes estilos musicales. La agrupación vocal ha permanecido durante 50 años fiel a su esencia. Bajo la dirección del maestro José Antonio Méndez, el colectivo se presentó en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Camagüey como parte de una gira nacional. Interpretó un amplio repertorio con diversidad de géneros y arreglos de temas tradicionales cubanos. Varias generaciones de cantores integran esta agrupación de marcado reconocimiento nacional e internacional. Sus voces recorren el país. Durante más de cinco décadas promueven el arte coral. Esta gira, como bien te dije, comienza aquí en Camagüey y termina en Matanzas después de haber pasado por Ciego, Morón, Santispíritu, Villa Clara, Remedio, Cienfuegos, Pinal del Río, Artemisa y después Matanzas. La gira del coro de Cámara de Matanzas es una oportunidad de confrontar con diferentes públicos. Agrupación de prestigio por la grandeza de su arte. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Na memoria del Hijo p shortcuts. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.